¡Yahoo! Hola a todos, ¿cómo están? Soy Chihiro Miyamoto, el padre de Mario. El Nintendo Direct de hoy no se trata de videojuegos. Estoy en Super Nintendo World, en Universal Studios de Japón, donde podemos visitar el reino champiñón en la vida real. ¡Y está listo! Así que, por primera vez, me gustaría mostrarles directamente lo que nos aguarda en Super Nintendo World y estoy seguro de que les va a encantar a todos. Esa tubería gigante es la entrada. Así que, ¡here we go! Entonces, ¿qué les parece el interior? En los juegos no mostramos las tuberías por dentro, por lo que, cuando llegó el momento de construir a tamaño real, discutimos qué aspecto podrían tener. Teníamos un montón de ideas. Si las hubiéramos usado todas, la tubería se habría convertido en una atracción en sí misma. Así que, al final, optamos por lo más sencillo. ¡Venga, síganme! ¡Guau! ¿Reconocen dónde nos ha transportado la tubería? ¡Es el vestíbulo del castillo de Peach! Suena una pieza musical y, si prestan atención… Sí, es el tema del castillo de Super Mario 64. Aquí en el parque, escucharán muchos temas de los juegos de Super Mario. Espero que les gusten todos. También hay cuadros en las paredes. ¿Y ahora qué me dicen? ¿Vámonos afuera? Y este es el Super Nintendo World. Por fin está completado. Es impresionante ver el parque en la vida real. Lo preside un monte que ustedes conocen de Super Mario 3D World, con su banderín en la cima. Contemplemos el parque desde la plaza del castillo de Peach. Por ahí está Yochi y una torre Goomba. Sus movimientos son idénticos a los del juego. Hay tantos personajes que siento como si estuviera en el reino champiñón de verdad. Y eso no es todo. Sigamos explorando. Hay muchos personajes y elementos con movimiento en el Super Nintendo World. Pero eso no es todo. Porque también nosotros podemos interactuar con alguno de ellos. Esto es la actividad en uno de los bloques. Resulta mucho más entretenido si tienes puesta una Power Up Band. La Power Up Band se lleva puesta en la muñeca así. Sirve para buscar secretos ocultos por el parque o jugar a distintas actividades. La Power Up Band registra todo lo que haces dentro del parque. Si escaneas el código QR de la pulsera, puedes vincularla con la aplicación para móviles y ver tu propio progreso. Intentemos usar la Power Up Band ahora con este bloque. La golpeé con mi mano con la Power Up Band. ¿Escucharon ese sonido? Ahora revisamos en el móvil. Y vemos que hemos recibido una moneda. Los invito a jugar y descubrir todos los secretos del parque con la Power Up Band. Hay seis tipos de Power Up Band. También funcionan como amiibo, por lo que también pueden seguir usándolo al volver a casa. ¿Sigamos? Vamos a descubrir más. Ok. Nos acercamos a los bloques. Son increíbles. De cerca resultan impresionantes. Hay muchos más elementos móviles. ¿Pueden ver esta planta piraña gigante? Esta es otra de las actividades, pero no se las mostraré hoy. Parece que está dormida. Pasemos esa puntilla para no despertarla. Mira. Aquí tenemos un Koopa. Este Koopa resulta ser otra actividad. Ahora mismo les voy a dar una demostración. Busco la manera de alcanzar esa llave que está ahí arriba. En la tubería. En lo alto. Aquí tenemos varios bloques POU. Para jugar hay que tocar aquí. El impacto se transmite a través de los bloques POU. Hay que usar los bloques POU en el momento preciso para que el caparazón salte. No conseguí. Si ahora escaneo aquí. Consigo la llave. Que se guarda en la Power Up Band. Estos elementos interactivos se llaman actividades. Algunas son pequeñas como las del bloque, y otras son más grandes como esta. Si ustedes dentro del parque logran conseguir tres llaves, pueden disfrutar de una última actividad, un combate contra Koopa. Vamos, continuemos en el parque. Aquí es el nivel subterráneo. Estamos en un laberinto a gran escala en forma de una cueva subterránea. Seguimos. Da un poco de miedo. Hay que andar con cuidado. ¡Ah! Un bloque. Voy a aprovechar de golpearlo. Aquí encontrarás cosas curiosas. Como por ejemplo si ves este símbolo acerca al Power Up Band. Es Bowser. El jefe final. No, claro que no. Sigamos. Aquí hay un bobón. Hay que tener cuidado con él. Ok, ya explotó. Hay que tener cuidado con este también. ¡Ah! Otro que explota. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Me he vuelto pequeño! No me pierdan de vista. Wow. Los bloques son mucho más grandes. Es como si ahora fuera Mini Mario. Aquí hay un bloque. Enorme. Voy a saltar para golpearlo. He conseguido una sola moneda. Miren eso de ahí. Hay un bobón gigante. No quiero que me haga papilla. Este bobón gigante es otra de las actividades. ¿Cómo se juega? Prefiero no decirlo para no arruinarles la sorpresa. Uff. Hemos logrado salir. Y mi cuerpo ya ha recuperado su tamaño. Vamos a la siguiente zona. Aquí tenemos la tienda de regalos de Super Nintendo World. One-Up Factory. Al otro lado de la tubería hay una fábrica de juguetes. Hay artículos de Super Mario exclusivos que solo puedes comprar aquí. Ahora les voy a presentar uno de ellos. Es un juguete creado por el equipo de desarrollo de Nintendo. Aquí lo tienen. Se llama Toco Toco Mario. Mario comienza a caminar cuando lo empujas de esta forma. Funciona sin pilas. El equipo de desarrollo cuidó mucho los movimientos al producir este juguete. Además de los videojuegos, el equipo de desarrollo también disfruta creando este tipo de artículos. Espero que a ustedes les guste. Vamos a la siguiente zona. ¿Qué estoy comiendo? Pues popcorn. Comer mientras caminas por la calle puede parecer de mala educación. Pero estas son palomitas especiales preparadas por Universal Studios. Puedes pedirlas con sabor a champiñón o melocotón con caramelo. Pero hay más cosas originales para comer que conste. Hey, si les hambre mientras visitan Super Nintendo World, pueden pasar aquí. ¡Kinopios Café! ¿Ah? ¡Es Luigi! ¡Y también Mario! ¡En serio! ¡Se están sacando fotos! ¡Oh! Ok, pasemos para que nos saquen una. ¿Ya? ¡Ya! ¿Están listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oki doki! ¡Muchas gracias! ¡Ja ja ja! ¡Papá está un poco ocupado! ¡Ánimo chicos que estén súper bien! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Vamos dentro del café a ver qué hay! ¡Ya estoy en el interior de Kenopios Café! ¡Aquí también pueden conseguir algunas cosas! ¡Cosas con esto! ¡Aquí hay un regalo grande y otro pequeño! ¡Obvio que me quedaré con el grande! ¡He conseguido un montón de monedas! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡El restaurante lo gestiona en los TOCs! ¡Aquí nos viene a saludar a uno! ¡Ja! ¡Hola señor chef! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! 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 El chef ha creado un montón de platos con champiñones! ¡Aquí es donde podemos ver el menú! ¡¿Pero qué es lo que está aquí?! ¡Ya! 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 Es muy grande, por lo que puede acoger a muchos comensales! ¡El techo está lleno de potenciadores! ¡Espero que puedan comer aquí para reponer fuerzas! ¡Miren esa ventana de ahí! ¡A través de ella se puede ver la cocina! ¡Los TOCs trabajan sin descanso para preparar todos los platos! El menú se compone de delicias típicas del reino champiñón. Las elegimos tras probar una gran selección de platos que nos preparó el chef. El menú es muy cuidadoso. Por ejemplo, tenemos la Mario Burger y la Super Mushroom Pizza Bowl, ambas con champiñones. No se pierdan el resto de los platos del menú, y espero que disfruten de la comida que haya preparado el Chef Toad, cuando se tomen un respiro de tantas aventuras. ¿Qué les parece hasta ahora el Super Nintendo World? Este año no solo marca el 35º aniversario del juego Super Mario Bros. para NES. También la creación a gran escala del mundo de Mario aquí, en Universal Studio Japón. Ojalá fuera tan fácil como crear un nivel en Mario Maker, porque en mundo real resulta mucho más complicado. Pero la gente de Universal Creative ha hecho lo posible. Lo que les he mostrado hoy es solo una pequeña parte del parque. Hay muchas cosas por descubrir. Super Nintendo World abrirá sus puertas en Universal Studios Japón el 4 de febrero del 2021. Pero entendemos que para la gente de fuera de Japón sea difícil visitar el parque, debido al COVID-19. Queremos abrir Super Nintendo World en otros países. Todo esto para el deleite de los fans. En los Estados Unidos, en Hollywood, California y en Orlando, Florida. Y en Asia, en Singapur. Está previsto que Super Nintendo World llegue a los parques de Universal Studios de estos países. Pero, si puedes venir a Japón antes de eso, esperemos que puedas visitar Super Nintendo World en Japón. Eso esperamos. Super Nintendo World recibirá al mundo entero con los brazos abiertos. Y bueno, detrás de mí está el castillo Bowser. Dentro de él los espera el equipo Bowser para competir en Mario Kart Koopas Challenge. Nintendo y Universal Studios han colaborado para crear esa atracción y queríamos que fuera algo nunca visto. Nos tomó 6 años de desarrollo. Al final todo el mundo podrá disfrutar de esta experiencia única. Antes de terminar, echaremos un vistazo al interior del castillo. Ah, esta enorme estatua de Bowser los espera al final de las escaleras. Oh, qué miedo da de cerca. Las luces titilan. Cuántos detalles hay aquí. Ok, sigamos por aquí. Y aquí están los trofeos. Los trofeos más conocidos en la serie Mario Kart. Y este que está aquí es el trofeo de esta carrera. Exclusiva de Universal Studios. Y también hay una carta de Bowser en la que desafía a Mario. No sabía que supiera escribir. Bowser ha preparado detalladamente este circuito solamente con el fin de derrotar a Mario. Se enfrentarán en un desafío como parte del equipo de Mario. ¿Creen que puedan ganar en un circuito que Bowser conoce perfectamente? Yo espero que sí. Les deseo muy buena suerte. ¿Y qué les ha parecido? Tenemos muchas otras cosas que no hemos mostrado hoy. Y tengo la ilusión de que ustedes puedan conocer el parque en persona. Espero verlos a todos en Super Nintendo World. Muchas gracias por su atención. Adiós. Nos vemos.